¡Suscríbete! ¿Dónde aguantamos? Vamos a ver si podemos hacer Un gran showcase de esta unidad A ver si es cierto Y ya saben que aborden piedras A ver qué tal A ver qué tal Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo En la medida de lo posible ¿O no? ¡Guau! ¡Guau, guau! Pésima rotación de inicio A mí también Sí ¿Ya qué hacemos? Pero bueno Vamos a intentarlo Porque esto es por ustedes muchachos Porque es para ganarla, Frank También Quedas con mucho cariño Mucho gusto Y voy a usar un Gran lagón, güey No voy a hacer las malas Yo sé un whiz ¿Uso este un whiz? ¿Un whiz? Un whiz Vamos a ver por cómo te pega Un cheese whiz Teniendo en cuenta que Que pues bueno No hay ventaja de tipo Nada ¡Guau! Superataque al inicio ¿Por qué no, verdad? Yo también Y esquivan ¡Bien! Otro superataque al inicio Y no esquivo Y aparte desventaja de tipo Claro 282 mil, güey Yo voy de poca madre Mi Amazon sin caminos Tanqueó por 15 mil Con un whiz Entonces eso Está de poca madre Aquí ¡Puta! Casi muero Mira, estoy a 253 mil de morir Vaya ¿Y cuánto hizo tu lag? No viste Puta madre 342 mil Nomás, ¿verdad? Pero es que aparte Aquí no tiene buenos links Porque no son los compañeros Idóneos para él Pero bueno Por lo menos Estudió aquí Y me recupero Gracias al señor A ver cómo lo va a hacer Este pedo Porque esta rotación Si no está tan chida Este Está muy peligroso Hacer esto Vamos a Pum Pum Y ahí va La mejor unidad Que hace mucho La gente no reconoce Fuse Zamasu De Tech, güey Yo también lo traigo, güey En Rainbow Entonces es como ¡Uh! En Rainbow Lo traigo así Al nuevo Porque ya me salió mil veces No Pero digo Como pueden ver En general Black No pega O sea El de intelecto No está pegando así como Puta No mames Pero Bueno Tampoco está tanqueando, güey Bueno Aquí podemos ver ¿Podrá ser algo bien? No lo sabemos Pero 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 bueno O sea Creo, creo, creo Muchachos Si se juega esto bien Podemos pasar A dos Al segundo stage Incluso al tercero ¿No? Y si lo pasamos No mames Ya tenemos una guía De poca madre Super World Ahí está Adicional por un millón Seiscientos Güey Del Del Tech Aquí 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 Tuve la gran ventaja De que viene Este tanquezazo Y vamos a ver Qué pasa Y así Y así Y así Vamos a ver Si estonean Claro Super ataque ¿Verdad? Pero bueno Espero Aquí aguante Chingón Samas 120 mil No estuve tan mal Yo Me voy a arriesgar Yo estoy arriesgando Mi vida 850 mil Ok De carga De carga Mira un adicional Otro es 850 mil ¿No? Crítico de 571 mil Esto es igual Pero está aguantando bien Está aguantando Ok 141 sin item Ay Esto no creo que Bien está pegando Este Zamasu O sea Sin nada O sea Está tanqueando bien 140 sin item Y sin caminos Estuve a punto de morir ¿Verdad? Y adicional Aparte Este güey Si quiere matar Yo estoy A dos líneas De morir ¿Verdad? Ok Pero así es esto Ok El Black and Rainbow El amigo que conseguí 1.500.000 Con Big Bad Boss Con todo Con todo Así los links Todos mamones Nada mal Eso me pone feliz Y bueno Ya no tenemos A 18 Entonces vamos Contra 17 Que es un poquito Más fácil Por el Los tipos Creo Por los tipos Que vemos Aquí Son unos tipos Bien Muy fuertes Yo tuve que usar Otro item Porque Si no iba a estar Muy peligroso Yo también voy a usar Otro item Pero no les digas A ver Vamos a ver Ajá Ajá Pum 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 Ahí está Este güey Este güey Ya debería Matar A 17 Ya me queda Solo 18 Ok Y si Ok Miren 3 millones De mi LR Sin caminos Nada mal Nada 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 mal De hecho Este Con guts O sea Nada Nada mal ¿Tú cómo vas Frank? Eh Vamos bien Vamos 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 Ok Vamos Vamos a ver Qué pasa En este En este siguiente stage Voy a tener que usar Otro item Porque traigo Muy poquita vida Muy poquita sangre Como dice nuestro amigo Ángel Si Ok Pero Este güey aguanta Como sabe Y aquí Ya se la armó Un millón cuarenta y cuatro mil Ya con los links chidos De Los dos amas Ya se la armó Ya se va a fusionar Ya 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 vale Igual le hice una estupidez Pero Ah mira muy bien Esto Va a ayudar bastante Porque A ver Veamos Veamos Por cuánto va a pegar Este Zamasu Creo que tiene todos los links Dos millones setecientos Sin caminos Nada mal Nada Nada mal Esperemos que Creo que tiene chance De hacer crítico En esta forma No Pero ahí va su Su revancha Con el de TechWay Amo esta unidad de TechWay Es tan inservible Es tan inútil Pega Pega O sea Pega Pero No así como que Cuando vean el stream Espero que esté pegado Por dos millones Setecientos Dos millones Ochocientos Y ahí si va a ser como de Ah la verga Bueno Creo que me voy a morir Ah no Hizo dodge Otra de las ventajas Del intelecto Muchachos Ah huevo Huevito con catsun A ver Aquí vamos a ver Cómo nos va El super ataque Le tocó a A Zamas Entonces está bien Ok Y está aguantando Está aguantando Está aguantando Me hubiera gustado Ya vas contra Sel Ya estoy allá Ok Yo ya voy para allá Ya Calma 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 Yo no tengo stones Y así voy así Literal al borras A ver qué pedo Y aparte Baja ataque y defensa Y eso es un parote Para Super Ball World Sí Eso sí es una ventaja Que ese wey tiene Y que los demás no Y que los demás no Ah Esto no me encanta Otro weiss Y a ver Esto A ver esto Aquí Nos conviene Nada Porque bueno Aquí no nos conviene Nada Puta Puta Ah ya Ya perdí este turno Eso te lo puedo firmar Ahorita Mira aquí Hay opción De hacer algo Porque no creo Llegar al siguiente stage Tú vas a empezar A gastar items Ok Pero Yo tampoco creo Que llegara al siguiente stage No te preocupes Pero me mandó Con attack Y No la quedé bien ahí A ver A ver Venga 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 Puta madre Me hizo super ataque Ya perdí Ni pedo muchachos Ni pedo Si hubiera tenido Otro zamazo Y no voy a ser El pendejo de Trunks Igual le si lo paso Pero La verdad El black De intelecto Bien Pero creo que Para Battle Road Si sirve un chingo Más el de físico Pero por un chingo No sé Yo creo que sí Por lo menos ahorita Está tankeando chido Ok Está logrando varias cosas Ahí De hecho en el siguiente turno Entra otra vez Black Ok Es una Es una Verga Es una ¿Cuál Shokies de black Es un pendejo Es un pendejo Es un pendejo Es el chumbón Ve wey Si es un 28 No más Está tankeando bien Si 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 Mira 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 A ver Vamos a darle Muchas spheres Vamos a ver Por cuánto tanquea Trace item Ahorita si ¿Cuál? Gran dragón Gran dragón Nada más Ok Es 35% de reducción Y vamos a ver con Ok Está tankeando por nada O sea Ok A ver Superataque Nada mal Bastante decente ¿Y cuánto? Un millón ¿Qué? Un millón De 800 ¿No? Por ahí Está súper bien Y aparte está bajando ataque Constantemente Está Es una gran 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 carta Que la verdad Creo que sí Va a ser Idóneo Que la Vayan a traer Para este evento Este A diferencia Del Goku De intelecto ¿No? De Goku Black De intelecto Yo 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 No creo que Que sea lo mejor Igual como un líder Igual pero El amigo El amigo Exactamente Sí Tenerlos separados En rotaciones Y creo que es Una gran opción Muchachos Creo que sí A ver Si lo pasas O no O no Vamos a ver Vamos a ver Cómo se logra esto Ya está estoneado ¿Verdad? No Por eso lo puse Ahorita puse primero A este wey Ok A ver si quieren Echarle el paro Y estonear Y Vamos mi amor Sí Estoneado Bien Bien Ya Para que sea el rey De Dokkan Encontró la fórmula Para pasar este pedo Wey Bueno Para ello tienes Entonces Me quedan tres No dos Sí no No creo que se va a poner Muy bueno que digamos No creo Pero oye Mira Esta Justamente esta rotación Va a ayudar Para que veamos Qué tan chido Puede lograrlo Pues está estoneado Ah buen punto Y le diste tres orbes Entonces no creo que esta rotación Nos ayude a ver Pero tenemos unos links Un millón Cien Un millón Cien Un millón Cien Más o menos Un millón Ochocientos En lo óptimo Dos millón Un millón Doscientos Este wey No mames Este wey Debería tener Extremes y Awakened Ya la neta Si ese wey Bellito Deberían ya tener Un Extremes y Awakened Correcto Qué bellito El Blue De físico O el de Tech O el quien tú quieras O el LR Estaría poca madre El LR Estaría poca madre Que tuvieran Un Extremes Hacía 160 Wey Puta No Y bueno Si estos wey Seguen estrenando Pues significa que Que lo vas a poder pasar O no O no Mátenlo Mátenlo Pero bueno Muchachos Pues como pueden ver La mejor unidad Sin duda alguna Fue el Goku físico Por Ni siquiera por el daño Ni siquiera por Por la ventaja de tipo Ni nada Sino por el pasivo De bajar ataque y defensa Si Sin duda es Un paro O sea No le están pegando Por como deberían Generalmente Estos vatos Entonces Ahí tienen la respuesta Muchachos Para la siguiente ocasión Para el día de mañana Vamos a estar haciendo Un Una comparación Con Gogeta El nuevo Gogeta El nuevo Gogeta Con el Gogeta Gogeta Blue ¿Quién creen que gane? Pónganlo en los comentarios Pues mira Si pudieron Los primeros dos Me voy a salir Ok Porque ya el tercero Sin items Creo que no No se va a poder Pero se pudo Se pudo en los primeros dos Correcto Gogeta físico No 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 Correcto Pero bueno muchachos Mañana verán otro video de este estilo Esperemos que les haya gustado este tipo de video No se les olvide darle like Comentar Y suscribirse a muchachos Compartir también por favor También Síguenos en redes sociales Y como siempre Ahorra en piedras Ahorra en piedras